Esta comisión ha sido subvencionada durante muchos años por la Municipalidad de Pérez Celedón. Como es de conocimiento generalizado, la situación en Costa Rica de manera general a nivel presupuestario no está bien y nuestra municipalidad, igual que el Ministerio de Educación, no es la excepción. El acto cívico de los faroles es uno de los eventos que más gasta dinero, que hay que invertir dinero porque estamos tratando con una población muy grande, estamos hablando de que por lo general hay más de 3 mil personas en este acto cívico, donde se requieren muchos recursos a nivel de sonido, audio, tarimas, decoraciones y todo este tipo de logística que ya nosotros desde el Ministerio de Educación no podemos cubrir. Entonces, a esta razón de solventar la situación, pues hemos regresado a nuestra alma mater, a nuestras escuelas, a realizar el acto cívico como nosotros, maestros, estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? En cada uno de nuestros centros educativos, en cada una de las comunidades. De esta manera, la coordinadora de la Comisión Cívica, Rebeca Vargas, explicó por qué este 14 de septiembre no se llevará a cabo el tradicional desfile de faroles a las 6 de la tarde en el Parque de San Isidro de El General. Eso sí, los desfiles de faroles se harán en cada centro educativo. La funcionaria del Ministerio de Educación Pública dijo que esto se debe a un tema presupuestario municipal porque anteriormente les daban el apoyo para pagar todo lo concerniente a las actividades. Les giraban alrededor de 5 millones de colones, pero este año no se podrá, por lo que el municipio va a apoyar con personal y vehículos para las actividades. Y aún así, aunque la situación presupuestaria no está al 100%, pues siempre nos apoyan, ¿verdad? Tenemos todos los vehículos de la municipalidad que nos va a prestar igual, todos los funcionarios que trabajan ese día en cierres viales, carreteras y demás, tanto el 14 como el 15, algunos son funcionarios del MEP y otros son funcionarios municipales. Además de otro montón de cosas como recolección de basura y demás, pensando en que estamos hablando de días feriados, ¿verdad? Estamos hablando de sábado, de domingo, de fin de semana y de feriado, tras de eso. Entonces, pues siempre contamos con el apoyo municipal desde esta perspectiva, no financieramente, cuando hablo financieramente no es que vamos a poder pagarnos algún otro servicio, pero dentro de las posibilidades municipales es el apoyo que tenemos. Entonces, acordamos en la comisión que la mejor forma de subsanar esto sin tener gastos extraordinarios es hacerlo desde nuestro centro educativo. El alcalde, Manuel Siciliano, fue enfático en decir que no han dejado de apoyar a la Comisión Cívica. Este año ha sido un año muy particular, de hecho que el año pasado y este año ya venimos mejorando, sin embargo, en cuanto al tema de la recaudación de impuestos, hemos estado con una morosidad por lo menos en mil millones de colones, lo cual nos ha llevado a generar una serie de limitantes. Hace unos días me mencionaban o me hacían una consulta también en otro medio y yo les decía a ellos, si alguien tiene disposición de poder colaborar en temas de Medes Patrio, soy yo. Y de hecho he hecho todas las gestiones necesarias para ver, nos hemos reunido ya en varias ocasiones para poder ver cómo se podían abaratar costos, para ver cómo podíamos hacer para subragar las diferentes necesidades, sin embargo, pues no nos alcanzó el tiempo y lo menciono porque, de hecho, gracias a gestiones que hemos venido realizando pudimos hacer hasta una recalificación de ingresos por las gestiones de recaude que se han venido realizando, pero ese dinero se fue para Contraloría y no nos iba a dar los tiempos. Y si hubiéramos ganado tal vez un mes antes con respecto a esa situación, probablemente los recursos estarían como han estado años anteriores, ¿verdad? Y ha sido un aporte que siempre la municipalidad lo ve de una manera muy correcta, muy adecuada, ¿verdad? Como lo mencionamos anteriormente y sin embargo, pues también esa es una situación que nos está o me pone a mí con la tarea de poder hacer las gestiones necesarias para poder tener estos recursos para el próximo año y demás. El jerarca dijo que la decisión no es fácil, pues en este momento no tienen los recursos. Pues también como municipalidad hemos venido y nos hemos sumado en una serie de cosas, empezando de que toda la disposición para el parque, el kiosco y demás, todos esos días de las fiestas patrias, pudiendo aportar también todos los equipos que nosotros tengamos como municipalidad, porque eso es del pueblo, ¿verdad? Y que se utilicen para las actividades del pueblo, todo el tema de recolección de basura, como se mencionó, y algunos otros aportes que son importantes. Sin embargo, el dinero que se ha venido presupuestando, pues no lo teníamos en cuenta, no lo pudimos tener en arcas, principalmente por el tema o por la situación de la morosidad que ha existido. Como lo mencioné, hemos venido arrastrando morosidades bastantes importantes, incluso no viene el caso, pero parte de lo mismo ha hecho que no podamos llevar algunos aportes en especies a las comunidades, donde también hay unas necesidades básicas, que mismas de ellas son utilizadas hasta para los días de las actividades del 15 de septiembre. No ha sido bonito, no ha sido fácil, pero es la verdad, es la verdad de la situación que venimos manejando, entonces pues trabajo constantemente en que estas situaciones no se vuelvan a generar. Yo mencionaba y decía, nada bonito para mí, primer año de alcalde, y que digan, seguro es que el alcalde no quiere, no, no es que no quiere, es que las situaciones económicas han estado un poco complicadas, tanto a nivel de gobierno central o gobierno local, como otras instituciones, verdad, que las vivimos sufriendo o las vivimos trabajando constante, pero bueno, eso es una situación que a mí me ocupa para próximos eventos. En cuanto a las actividades como el recorrido de la antorcha, lograron conseguir apoyo con empresas de buses y la alimentación la costea cada centro educativo. Vamos a tener la antorcha, verdad, para nosotros implica una inversión, llevar 400 estudiantes entre Pérez de León y Sonador, verdad, implica pagar servicio de buses, que como podrá entender no es barato, sin embargo hemos generado alianzas y gracias a Dios el grupo Gafé Somuzoc nos colaboró y nos hizo un precio bastante cómodo que hemos buscado entre la Comisión Cívica con el sector privado para poder cancelar ese monto, verdad. Aparte de eso, pues hemos tenido que hacer otras gestiones respecto a la alimentación, verdad, con las direcciones regionales que entregamos, que les recibimos y les entregamos la antorcha para colaborarnos entre todo y poder subsanar la situación de los estudiantes, verdad, que a nosotros nos interesa que ellos estén lo mejor posible. Por eso solamente vamos a hacer la antorcha y con algunas limitantes, pero la vamos a ejecutar también. La alimentación de los estudiantes para nosotros es prioritaria, verdad, en este recorrido. De esta manera el desfile de faroles en el parque no se hará, pero sí en cada institución.